¡Hola! Bienvenido a tu matutina, Carácter. El título para hoy es El Otro Cero. Salmos 34, 9 nos dice, Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Armín Axel se pasó la vida buscando la piedra K-127. Axel era un matemático que buscaba los orígenes del número cero. Sabía que en el año 1931, el arqueólogo George Coedés había descubierto una piedra en Camboya, en la que aparecía la primera representación de este número. Había desaparecido por culpa de los gemeres rojos de Palpott, y Axel no la halló tras muchos años de búsqueda hasta el 2013. Estaba abandonada en un almacén de Angkor Wat, y fue una de las experiencias más relevantes de su vida. Es interesante que la primera vez que se registra el cero está relacionada con el budismo. Parece ser que tal número estaba vinculado con la nada que buscaban los monjes de esta religión. El vacío sería el cero. Para la Biblia, sin embargo, el cero se identifica con la ausencia de necesidades, y ese estado se vive junto a Dios. El ser humano por sí solo tiene una existencia con múltiples carencias. El pecado nos aleja del equilibrio, y como consecuencia genera miserias. Pero, al lado de Dios, todo se cubre. Solo hay algo que nos pide para que su promesa se cumpla. Respeto. Respetar a Dios nos hace gente de bien. Santos que tienen todo lo que precisan porque son conscientes de lo que realmente merece la pena. ¿Qué se ha de hacer para respetarlo? Hallamos una descripción muy detallada en Ezequiel. Este es justo y vivirá. Dice Jehová el Señor. Estar a bien con Dios tiene mucho que ver con los demás. Se nota porque somos ecuánimes, responsables, honestos, generosos, íntegros, auténticos y justos. Se nota porque esas manifestaciones de nuestro ser no son forzadas ni artificiales. Surgen espontáneamente, de forma natural. Hay cero orgullo, y por lo tanto, no mantenemos problemas. Hay cero codicia, y consecuentemente, no buscamos lo prescindible. Hay cero mentira, y por esa causa, vivimos sin incoherencias. Hay cero egoísmo, y como resultado, disfrutamos con la felicidad de otros. Hay cero carencias porque vivimos el todo de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión.